Watergate Demócrata. Mis amigos, un grupo de siete operadores políticos fueron arrestados el viernes luego de ser atrapados por la policía del Capitolio intentando entrar a las oficinas de algunos diputados republicanos para robar documentación sensible. Las siete personas son productores del famoso late show Wiz Stephen Culber, el programa nocturno más popular de la televisión norteamericana, entre ellos el productor senior del show, el famoso David Feldman y el actor Robert Schmiller. Los sujetos fueron arrestados el viernes bajo cargos de presencia no autorizada en el edificio del Capitolio, los mismos cargos por lo que se los acusa a muchos de los arrestados durante el incidente del 6 de enero de 2021 y por los que llevan casi un año y medio en prisión preventiva. El grupo de siete personas fue arrestado en el edificio de oficinas de Longworth House, donde estaban intentando entrar a diferentes oficinas legislativas sin autorización el jueves por la noche. Aparentemente, las personas lograron entrar al congreso usando como excusa de que iban a cubrir la audiencia del comité del 6 de enero, en la que un grupo de diputados está intentando determinar la culpabilidad del expresidente Trump en las protestas de esa fecha. Los operadores barra diagonal productores se quedaron en el complejo luego de que el Capitolio se cerró al público, y cuando un agente policial los descubrió, algunos estaban tomando fotografías dentro de las oficinas de dos diputados republicanos, el líder de la minoría Kevin McCarthy y la diputada Lauren Weber, mientras otros estaban intentando forzar la cerradura para entrar en otras oficinas. La policía del Capitolio dijo que recibieron una llamada sobre un posible disturbio en el edificio del Congreso alrededor de las 8.30 PM. Las personas estaban haciendo mucho ruido y se veían linternas en los pasillos desde afuera del complejo. Después de que los oficiales respondieron, los siete productores del programa de Culver fueron arrestados en el sexto piso. Según la producción del programa, consultada por Fox News, los productores habían ido al comité del 6 de enero a grabar entrevistas a los diputados demócratas Adam Schiff, Stephanie Murphy y Hacke O'Kinklass para un segmento del programa. Las entrevistas fueron autorizadas pero iban a tener lugar en la entrada del edificio, no dentro del comité. Los siete criminales lograron entrar al edificio con la excusa de la entrevista, pero luego no se les permitió entrar al recinto ya que no tenían autorización. Pero en vez de abandonar el complejo, se escondieron probablemente en los baños hasta que se hizo de noche y cerró el edificio legislativo. En ese momento, salieron de sus escondites y empezaron a sacar fotos. Estas personas intentaron hace semanas obtener credenciales para las audiencias del comité un sexto. La cámara rechazó la solicitud del equipo de Culver porque no son noticias, aseguró. Aparentemente, el grupo deambuló por los edificios de oficinas de la cámara sin supervisión durante horas, dijo Pergren. Fueron arrestados cerca de la oficina de la representante Lauren Boebert RCO alrededor de las 8.30 pm y acusados de entrada ilegal. Las personas que fueron arrestadas incluían a Hacke Plankett, Alison Martínez, Tyron Dean, Stephen Romont, Mikelete Green, Brendan Hurley, Robert Smigel, Josh Kamers y David Feldman. ¿Y tú qué opinas? Regálame tu comentario. Muchas gracias.